La vicepresidenta del Consejo de Ministros, Inés María Chatman, sostuvo un encuentro con la prensa cubana en la que transmitió el agradecimiento de Cuba al gobierno queniano por las gestiones que realiza ese país para lograr el retorno seguro de los médicos secuestrados a Cel Herrera y Landy Rodríguez. Las autoridades queniana ratificaron que ambos médicos se encuentran bien y que continuarán sus esfuerzos, al igual que lo realiza nuestro país, por el regreso seguro a Cuba. Nuestro pueblo puede estar seguro que el gobierno cubano, al igual que el gobierno de Kenya, están haciendo ingentes esfuerzos y están prestando especial atención a este tema. La vicepresidenta del Consejo de Ministros aseguró que los casi 100 colaboradores de la salud que prestan sus servicios en esa nación africana se encuentran bien y expresaron su compromiso por continuar trabajando y sirviendo al pueblo de Kenya. Puedo comentarles también que tuvimos encuentros con los médicos, con el resto de los médicos que están cumpliendo misión en ese país, con una importante colaboración que brindan al pueblo y al gobierno de Kenya, de los cuales hay un impacto muy positivo. Los médicos están bien, están seguros, algunos médicos estaban en la frontera, han sido reubicados más cercanos a la capital, están muy comprometidos de lo que están realizando, hay un impacto positivo como lo decía ahorita y están comprometidos a seguir con su tarea. Igualmente expresó el agradecimiento a todos los países de África, Caribe y Pacífico, ACP, por su claro y firme pronunciamiento contra el bloqueo de Estados Unidos, recogido en la declaración de Nairobi, y el reconocimiento a la política de colaboración internacional de nuestro país. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.